¿Falta mucho para que la policía salga a tirar o vamos a seguir mirándolos como rogan por las cámaras de video de los supermercados chinos? Hoy cumplo 69 años, le quiero agradecer a Zeferino Rato. A Zeferino Rato hay que traerlo a la radio a laburar, ¿eh? Viene a partir de marzo. Ah, porque yo ya hablé que lo quiero, es un tipo bárbaro, un amigazo. Bueno, yo la verdad, esto habla de Nila Garré, Ebe de Bonafini y Carlotto y toda esta rufla de sinvergüenzas impresentables. Este libro es Masacre en el comedor, que es la famosa tragedia del comedor de los cadetes donde pusieron una bomba y masacraron a todos. Este libro cuenta, gracias a Dios, con la caída estrepitosa de la dignidad de Cristina Kirchner, que no quiere decir que no la tenga, sino que no la pone en uso, comenzó a subyacer la otra parte de la historia, porque estos delincuentes, hijos de puta, creyeron que con una sola historia iban a tirar toda la vida, ¿no? Pero se olvidaron que hay otra historia que no se contó, que es la historia del daño que hicieron el ERP, los montoneros, la JP, a la democracia, a las instituciones y a la vida de muchos argentinos. Creo que se empieza a poner de moda la palabra gorila, pero no como la puso de moda 678, sino, sí, soy gorila, ¿y qué? Me chupo un huevo. Chupale un huevo al gorila. Vamos a una canción. Chupale un huevo al gorila. Que creo que tiene que estar a partir de hoy, y la voy a poner en la tele también, la vamos a grabar, ¿entendés? Vos zurdo, ladrón y sinvergüenza, yo sé que estás en la trenza, no te asustes de Godzilla, chupale un huevo al gorila. No, 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 no. Entonces, para que nos chupen un huevo y que los gorilas nos empecemos a levantar de esa tumba histórica y empecemos a agarrarlo del cogote y hacerle devolver lo que se robaron con ese verso. Entonces me parece que sería bárbaro que empecemos a contar la otra parte de la historia que nos llevó a esta triste historia y esta triste historia. ¿Por qué dos veces? Porque la campaña de los montoneros y el ERP fue la más larga de la historia. Duró casi 70 años porque siempre volvieron. Hasta el punto donde hoy Firmenich está tratando de quedarse con lotes en Bariloche. O sea, siguen robando, se repliegan y vuelven y siguen robando. Ni la agarré, se repliegan y vuelven y siguen robando. Y hay que terminar y hasta que no terminemos con esta merza, la patria no va a salir adelante y soy gorila. Hasta que no terminemos con esta banda de delincuentes y sinvergüenzas capitaneados por la señora Cristina Kirchner, la Argentina no sale de este pozo existencial que cada vez estamos más hundidos. Y entonces vamos a seguir viendo Nenas Baleadas, porque hay sinvergüenzas como el juez, este, ¿cómo es que se llama? Zaffaroni. Zaffaroni. Hay caraduras, sinvergüenzas, atorrantes, Bonafini, Carlotto y compañía, que gobiernan para los chorros, para los merqueros, para los sinvergüenzas, para los atorrantes. Esteche, Grabois, el mismo Vudú, gobiernan para los delincuentes. Y nosotros pasivamente pagamos los impuestos y nos parece normal que los delincuentes hablen y que los delincuentes gobiernen y que los delincuentes anden por la calle diciendo, lo que hay que hacer ahora, tenés que ir presa. Eso es lo que tenés que hacer ahora. Entonces, prendemos la tele y vemos una nena baleada en la cabeza. Y eso nos hace olvidar al señor de ayer, que mataron con un tiro en el estómago. Pero esto nos hace olvidar a Lucio, que esas dos atorrantas hijas de puta lo torturaron y lo mataron, esos dos bichos feos. Y esto nos hace olvidar a tantas cosas que cuando, si hubiésemos dicho esto hace tres años, de las asesinas de Lucio, esos dos forros inútiles, nos hubiesen dicho, ay, es misoginia, porque es agresión. No, claro, estas no son asesinas. Vos sos misógino por decir que son minas y mataron a un pobre pendejo. Dos hijas de puta. Estuvimos gobernados por la mentira de Cristina, 20 años, a tal punto de tenerle miedo a la tele, tenerle miedo a Ani Ventura, tenerle miedo a Maglietti, nada menos, tenerle miedo a cualquiera que se cruzara por un canal militando para estos gansos, y te digan, es misógino, ya sabemos que es xenófobo, y entonces te mandaban a 20 pelotudos y pelotudas a la puerta de la red, a donde vayas los iremos a buscar, mientras se hacían cargo de la intendencia de Moreno, por ejemplo, a manejar fortuna que le da el chino Navarro, sin darle explicaciones al Estado, manejándolas discrecionalmente y haciendo cagar de hambre al pueblo de Moreno. Por ejemplo, entonces, la taba se está dando vuelta, y eso peludo que está en el horizonte no era un sofá cama, sino que era un gorila y se está levantando. Igual que King Kong, cuando se soltó de las cadenas, donde todos los que se reían de él corrían desesperados, cagándose encima y pidiendo por su vida. Yo creo, y creo que vale destacar, que el pueblo se está levantando, que la gente se está cansando, y no se está levantando en armas, ni en una revolución armada, ni estos inventos mesiánicos y pelotudos que justifican el robo de Bonafini y Carlotto, Pérez Esquivel, Jonas Walla, el pueblo se está levantando en inteligencia, y en un año y medio más se va a terminar Alberto Fernández y se va a terminar el kirchnerismo. Y en un año y medio más tenemos que empezar a buscar quién va a ocupar ese lugar que dejaron destruido, con deudas, augereado, inmoralizado, con muertos, con falopa. Hay que ver ese lugar de destrucción que dejó el albertismo, el kirchnerismo, el cristianismo y el ismo que usted quiera, con qué mierda lo tapamos. Porque en un año y medio más el pueblo va a reaccionar, y yo confío en eso. Es el tiempo que me doy para seguir viviendo en una república o empezar a pelear cuerpo a cuerpo contra los delincuentes. Por eso hay que sacar a estos roñosos del poder en un año y medio más. Hay que votarle en contra a Alberto Fernández y ni permitirle que diga que se quiere postular de nuevo por mentiroso. Porque ayer en los tribunales demostró que mentía. Y cada vez que habla demuestra que miente y no se puede tener un mentiroso en el poder. Porque si no tenemos un poder embustero y mentiroso. En un año y medio más, y hay que tener los cojones para decirlo, hay que terminar con las libertades de Cristina Kirchner, de Vudú, de De Vido y de todo ese séquito de ladrones y delincuentes que nos llevó a la patria a hacer la mierda. Nos queda un año y medio más y nos sacamos esta lacra de encima. Esta lacra que está buscando entre Masa, Scioli o alguno que parezca decente un postulante para seguir gobernando y dándole impunidad a la señora que nos robó el país entero y las libertades. Estoy cansado en 20 años de estar escuchando a Lázaro Báez, a la plata que sacaron de allá y pusieron allá, a los bolsitos de López y toda esta mierda que hablamos todos los días sin culpables. Estamos viendo videos de plata empaquetada y un pelotudo que dice yo lo único que veo es un tipo llevando plata. Estoy cansado si vos no sabés ver que están robando no podés ser intendente de Buenos Aires Pablo Echarrí. Si vos no sabés que los que tenés alrededor son chorros y delincuentes no podés ser presidente Cristina. O sea, si vos no sabés lo que te pasa alrededor lógicamente no vas a ver el que se está muriendo de hambre en el Chaco. Por eso si la Argentina llegó hasta donde llegó es porque inescrupulosos, mersas, hijos de mil putas se la apoderaron y además con la soberbia de creer que si nos gritan o nos aprietan vamos a pagar impuestos y nos vamos a callar la boca. Pero el pueblo se estaba pudriendo, se pudrió, se cansó y eso se ve perfectamente en el deterioro de la figura de Cristina Kirchner donde lejos de ser la peligrosa y la pasionaria pasó a ser la embustera y la mentirosa. Igual que su empleado Alberto Fernández. Por eso mismo dentro de un año y medio saquemos a Alberto Fernández y a todos los kirchneristas del poder. Total, les queda plata para 20 generaciones más. que Alberto se dedique a disfrutar de su hijo nieto que Cristina se dedique a recuperar lo que le queda de su familia y a disfrutar de las mieles que le dejó 20 años de profesión de ladrones y nos deje en el país a los que queremos trabajar y sacarlo adelante porque ese verso de que yo me voy porque esto no da para más lo inventaron ellos. Yo me quedo porque ustedes tienen que ir presos.